Precisamente ahora que tú ya te has ido Dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si Dios está en mi pierna por favor defiéndete Yo sé que no lo harás y no es decir la verdad Es una pena, siempre seguirás soñéndome Culpable o no, ¿qué le pido así ya? Méteme como siempre, por favor míteme Necesito creerte, convénceme Méteme con un beso que parezca de amor Y necesito creerte Pablo no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya, ni de mi de ayer Mi pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor Y en ti va a defender Méteme como siempre Méteme como siempre, por favor míteme Méteme como siempre, por favor míteme Necesito creerte Con un beso que parezca de amor Y necesito creerte Méteme como siempre, por favor míteme Culpable o no 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 Culpable o no